desde portada.com.ar tenemos la grata noticia de que te hagas parte de esta convocatoria de una convocatoria que es esperando al 3 de diciembre que es el día de los derechos a las personas con discapacidad y nosotros no tenemos nada que festejar lo que tenemos es más que todo pedir, solicitar, seguir luchando seguir imponiendo y expresando lo que la gente o las personas con discapacidad están sufriendo y que hasta hoy en día no ha sido sonado Germán, decinos qué es lo que tenemos que hacer desde portada.com.ar la gente tiene que mandar algo para que nosotros podamos subirlo Sí, así es, hemos tomado esta actividad que hay un colectivo de discapacidad de la provincia donde está encabezado por el Observatorio de Discapacidad y muchas instituciones la gente lo que tiene que hacer es mandarnos un pequeño videito puede firmarse con su celular no más de 30 segundos contándonos su situación o lo que nos quiera contar en relación a la discapacidad obviamente y esto enviarlo a observatorio de discapacidad arroba gmail.com o a portada ipt arroba gmail.com esto se va a estar difundiendo en tanto el observatorio como de las instituciones que están dentro de este colectivo y también vamos a subirlos a portada.com.com van a ver abajo las direcciones para que se entienda bien a dónde enviarnos Exactamente te convocamos para que nos mandes tu video de esta segunda y podamos subir en todas nuestras redes y bueno, como dijo Gerpán el Observatorio y el Colectivo con Discapacidad este de la provincia están atentos con portada para que lleguemos a un 3 de diciembre para que nuestros reclamos sean escuchados y que de alguna especie de empezar más incluidos que no sea solamente escuchar a una persona con discapacidad y dejarlo archivado el proyecto en algún lado o no se modificó nunca una ley decinos qué es lo que te ocurre a vos qué es lo que te pasa a vos con respecto a si tenés a una persona con discapacidad cercana si vos sos una persona con discapacidad y nosotros nos vamos a estar subiendo conjuntamente con el Observatorio de Discapacidad de la Provincia y el Colectivo te convocamos a este video de 30 segundos para un 3 de diciembre reclamar y pedir más inclusión desamparo de la Provincia con discapacidad de la Provincia y del 어울로 mov